Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y esto es Supervivencia en 30. Bienvenidos de nuevo a Subnautica Below Zero y estamos en el menú principal. Y Dreisand, ¿por qué estás en el menú principal? Pues básicamente porque ha habido update de las tochas. ¿Y qué significa esto, gente? Pues que hemos perdido todo lo que teníamos. Menos mal que ha sido ahora y no cuando llevábamos 15 episodios, ¿sabéis? Si pongo jugar, ¿veis? Está en construcción, ¿vale? Dice que todos los archivos antiguos no funcionan en esta actualización para más información, tal, tal, tal. Entonces tenemos estas historias que no puedo jugar, ¿vale? Y te advierten ya que podemos estar sujetos a un posible, una posible, otra posible pérdida de datos, ¿vale? Por culpa de las, bueno, culpa entre comillas de las actualizaciones. ¿Qué han hecho de nuevo aquí? Lo que han hecho han sido cambiar la introducción, han modificado la historia, parece ser. Entonces vamos a reempezar de nuevo, ¿vale? Valga la redundancia. Para ver cómo es la introducción, a ver qué nuevas cosas han metido. Y por supuesto este capítulo no lo sé, pero intentaré que estemos en el punto donde lo dejamos. Aunque, si esto, la frecuencia de actualizaciones, es muy elevada, ¿vale? Y tengo que reempezar, la próxima vez que tengamos que reempezar, dejaremos la serie aquí porque no tiene sentido, ¿vale? Pero la primera vez, sí, ¿vale? Además quiero ver la historia. Por lo tanto, vamos a darle a jugar. Esto, sí, supervivencia. Y let's go, vamos allá. ¿Estás seguro que quieres ir a la tormenta? Y te desplazas, no podemos volver por ti. I know, I need cover from that sentinel. Wow. Approaching 45, 46 feet. Surface temperature is up. Life clock deployed. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! Vale, mira, por ahí cae la cápsula, una cápsula por ahí, ¿eh? Tiene que ser una cápsula de esto. Registro personal. The drop pod deployed with gusto. Ha sido enviada con gusto, tío. El tema del... De la traducción. Bueno, a ver. Made it dice que lo ha conseguido y ha llegado a 45, 46 feet. Que es el planeta, ¿vale? El aterrizaje fue, bueno, un poco malo, pero no pienso que Altera me haya, digamos, echado el ojo, ¿no? Dice que me voy a ocultar de su satélite y que el drop pod deployed, vale. Bueno, que se ha caído con... Bueno, en fin, eso. Que ha caído bien. Vale, vámonos para allá. Hostia, pero está guapísimo, ¿eh? Además, mira, han cambiado... Ah, mira, han puesto... Han puesto el de esto de frío, Ernesto, mira. Han puesto esto. La temperatura, tú. Joder, tío, ¿por qué hablaste? Campeón, ¿por qué hablaste? ¿Por qué hablaste, tío? Porque... Bueno, tú... Bueno, a ver, en realidad mola más, tío. Tienes otro factor a tener en cuenta, ¿vale? Tienes otro factor. Vale, como siempre, como os dije la primera vez, el primer capítulo, vamos a... Madre de Dios, madre, madre, madre. Vamos a hacer este... Esta parte más lineal sin corte alguno, ¿vale? O los mínimos posibles. Y cuando luego nos metamos en el mar, seguramente haré un corte bastante elegante para... Para... Enfarmear o... Para la historia. Entonces hoy me voy a poner a grabar bastante. Para... Para ver si podemos llegar al mismo punto donde lo habíamos dejado. Aunque lo dudo. ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! Una barrita energética. Genial, aquí en medio. Vale, pues tenemos que ir para el mar, ¿no? Diría yo. Tenemos que ir para allá, para la cápsula. Han mejorado también esas flores. Ahora emiten como una luz. ¿Lo veis? Emiten como una luz ahora, creo. Fijaos. Ahí. ¿Veis? Una luz. Han mejorado muchísimo la optimización del juego también, ¿eh? Falta decirlo. Vale. Pues para el agua, ¿no? Para el agua patos, gente. ¡Bien! Perfecto. Nos vamos para allá. O sea, antes empezábamos en el... Mira cómo se tiran al agua, gente. No, 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 no. Ven aquí. No puedo. Antes aparecíamos en una base. Que se... Digamos que se... Se quedaba bajo la nieve, ¿no? Pero bueno, ahora empezamos así. Empezamos a saco, tú. Vale, a ver. Metémonos aquí. Vale, nos dan la malla de fibra. Encontrado la cápsula. Vale, dice, he encontrado la cápsula. Hay algo mejor que no estar... No estar frío, o no tener frío y no estar mojada, ¿vale? Bueno, básicamente le he estado eludiendo todos los señales de Alterra, ¿vale? No sabemos exactamente el por qué. Vale, y ya está. Más o menos esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya podemos empezar? Y toda la parte esa de... Toda la parte esa de... Del... Del amigo nuestro, aquel que... Mira, aquí tenemos esto. De que desaparecía y todo eso, ¿qué? Nada, ¿no? Bueno. Pues nada, gente. Yo me voy a quedar farmeando todo lo posible. Vale, porque parece ser que solo era eso, lo nuevo. Bueno, al menos que veamos lo nuevo. A lo mejor han puesto nuevas cosas, seguramente. Y me quedaré farmeando cositas, lo que hicimos, ¿vale? Básicamente, en los vídeos anteriores. Y si veo algo nuevo o pasa algo, obviamente os lo pondré, ¿no? Pero... No sé, ya veremos. Vale, gente. Una... Estoy con ya el Siglight, ¿vale? Tengo esto. He estado pues alimentándome, cazando y sobre todo el tema de... He ido a buscar los suministros aquellos de ahí, ¿vale? Lo de la baliza que cogimos. Una diferencia que he notado es que no tenemos el constructor de hábitats. No lo podemos fabricar. Seguramente tendremos que encontrar el plano esta vez, ¿vale? Entonces, como no puedo avanzar para allá, o sea, para empezar desde la base, digamos, que teníamos creada, vamos a buscar a ver si lo encontramos, ¿vale? Porque, a ver, no me he spoileado por internet, ni he mirado, ni nada, nada de nada. Tengo que hacerme lo de la botella, pero lo de la botella también creo que era un plano. Entonces... A ver, ¿qué es esto? No, esto es cuarzo. He considerado oportuno mencionarlo, ¿vale? Porque para encontrar esto ya verás tú la gracia, ¿vale? Porque ahora no... No tenemos, tío. No podemos fabricarlo. Bahía de vehículos, gente. Bahía de... Joder, tú. Bahía de vehículos. Madre mía, cómo me trapo. Aquí tenemos el otro fragmento. Joder, tío. Es que teníamos ya la bahía hecha. Pero bueno, oye, mira, si encontramos esto primero no me voy a quejar, ¿eh? Si encontramos esto primero no me voy a quejar. Voy a subir para arriba. Como fijáis, también nos han salido unas barras de estado. ¿Veis esa barra amarilla al lado de cada herramienta? No sé si es el estado de la herramienta. Esto es la carga, en realidad, ¿no? Un 90%. Vale, es la carga. No hace falta... O sea, antes no salía nada y no podías verlo hasta que no te ponías encima. Ahora ya puedes ver más o menos... Bueno, de hecho, te sale ahí energía 90%. Pero bueno, lo hace más visual, ¿sabéis? Que no mirar un número. Está bien esto. Mira, ahí tenemos el otro fragmento de la bahía. Cuidado con este pez, ¿eh? A ver. Ah, no, el Seatrack. Adiós, que me come. Adiós, que me come. Adiós, que me come. Buah, no llegamos ni de coña, tío. No llegamos. ¿Llegamos o no? ¿Qué creéis? ¿Que llegamos o no? Hostias, tío. Vamos, 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 vamos. Hostias. Madre mía. Siempre me pasa igual, tío. Voy a guardar por si acaso. Porque si no, la vamos a liar, tío. Se me pasa. Tengo que encontrar el plano, sobre todo, también de la... De esto de alta capacidad, tío. Porque es que si no, es una mierda. Mira, mírame cómo se come. No, 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 no. Vaya esa por mí, ¿eh? Vamos con el tercer plano. Perfecto, gente. Lo tenemos, gente. Perfecto. Ya estamos, ya tenemos el plano de la bahía. La energía, perfecto, gente. Bueno, ya vamos acercándonos poco a poco, ¿vale? Teníamos las partes del Seatrack. He encontrado una. No sé si la habré puesto en el vídeo, pero he encontrado una. Nos faltan más, ¿vale? Entonces, bueno, lo que me mosquea realmente también es lo del tema del constructor de hábitats. Lo del constructor de hábitats me bosquea bastante, ¿vale? Básicamente porque... Porque si, tío, no puedo empezar a hacer la base. Si no encuentro eso. No sé, es que debería estar por aquí. Si es que es así, ¿eh? A lo mejor te lo dan más delante. No tengo ni idea. Pero no sé. Mira, ahí tenemos... ¿Qué tenemos? Mira, cosas. Vamos a mirar. Como siempre tenemos aquí un flipado de estos guardando... Guardando esto. ¿Esto qué es? ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Llegaremos? No, no llegamos. No llegamos. Llegamos, no llegamos, 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 llegamos. Sí, llegamos, llegamos. Menos mal. La ventana pasó, tío. ¡Buah, estoy muerto, tío! ¿No tenemos ninguna planta por aquí? No, estoy muertísima. Muertísima. Y ahí tenemos otro fragmento. ¡Ah, Dios santo, tío! Bueno, gente, estamos aquí. Ya habremos perdido. Ya, hemos perdido bastante. Madre de Dios, tío. Es que... ¡Ay, Dios! Hay que hacerse la maldita botella. ¡Joder! Qué rabia me da esto, tío, de verdad, ¿eh? ¡Oh! Y la botella, ¿dónde está? Por cierto, pues no la tengo ni equipada. ¿Dónde está la botella de alta capacidad? O sea, la que tenía yo de oxígeno. Tanque de O2 estándar. Fantástico, la he perdido. Bueno, de hecho, no la tenía ni hecha. Es verdad. Se tenía que hacer esto primero. Bueno, pues nada, gente. Es lo que hay. Es lo que hay. No pasa nada, gente. A ver, hay que priorizar y priorizar. Yo me he dejado llevar también por las... Por las ansias de encontrar qué coño era aquello, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener que hacer lo de la malla de fibra. Hacernos las botellas y todo esto. Porque es que si no... Es imposible explorar nada, ¿vale? Así que vamos a mirar qué nos requiere. Titanio y malla. Y la malla, ¿cómo se hace? Con esto. Esto lo he perdido, porque esto lo tenía. Bueno. Titanio, vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Y me voy a buscar la de esto. La malla de fibra. La de esto. La planta esa. Y nos haremos las botellas de oxígeno, tío. Porque es que si no... Esto es infumable. Vale, aquí tenemos otro plano, gente. A ver qué es. El reciclador, genial. Esto lo tendremos que hacer también, ¿eh? Esto lo tendremos que hacer. Y aquí tenemos el fragmento de VIA de vehículos. ¿Qué coño? ¿Qué pones? ¿Y estos mensajes? ¡Ah, es Morse! Parecía Morse, gente. Ando un poco jodido, ¿eh? O sea que... Y ya esto... Y nos iremos a hacer el reciclador, gente. Yo creo que será lo mejor, ¿eh? Porque plata no encuentro. Oro parece, plata no es. Ey, ¿esto es Seatrack? ¡Eh! ¡Oh, baby! Baby, 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 baby. Que volvemos a tener el camión. Vale, perfecto, gente. Perfecto. Bueno, poquito a poco, ¿vale? Mejora de esto de profundidad de Mecha 1. Vale. A ver si encuentro plata, gente. Es mi objetivo. Estoy encontrando de todo menos la plata. La plata se encuentra en unas... En unas piedras muy diferentes. Mira, que hemos... Me acuerdo de esto, tío. Aquí fuimos. Por aquí es donde hay el santuario. De hecho, podríamos ir. Hostia, este es... Mira, es esto. Esto puede ser plata o oro. Qué bien, titanio. Genial. Mira, oro. Oh, dime que... Dime que hay plata por aquí, gente. Dime que hay plata. Hostia, tú, qué susto. Dime que hay plata. Joder, con el oro de los cojones. A ver, ya me está bien el oro. Pero necesito plata. Vale, estoy dando cuenta de una cosa, gente. Que me estoy quedando sin batería. Joder, tío. Qué putadón, chaval. Me estoy quedando sin batería. Voy a tener que subir. Y irme. Bueno, pues nada. No ha habido suerte, gente. Con la plata. No ha habido plata. Que valga aquí. Vale. Me voy... Voy a hacer pilas. O sea, baterías. Todo esto. Porque es que... No encuentro, tío. Mira que encontré. Fácilmente la otra vez. Y ahora no hay manera, eh. No hay dichosa manera de encontrar plata para hacerme la... La botella, tío. En fin. Plata, gente. Plata, 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 plata. Perfecto. Joder, tú. He ido a dejar cositas. El problema que veo ahora inminente, ¿sabéis cuál es? Aparte de que nos persigue un bicharraco. Dos bicharracos. Es que me estoy quedando sin espacio en el armario. Entonces, no sé. No he encontrado ninguna historia del constructor de hábitats. No lo he encontrado en ningún sitio. Mira, esto también puede ser plata. Oro. A ver, con el oro, macho. 30 segundos. Entonces, no lo sé, gente. No tengo ni idea. Si veo que no encontro nada del constructor, me informaré. A ver dónde se puede... Bueno, si se pilla o si realmente te lo dan más adelante. No tengo ni idea, porque me estoy agobiando, ¿vale? Tengo... Tengo... ¿Esto ya lo vimos? Sí. Tengo... Corre, corre, que no quiero perder nada, ¿eh? Porque tengo todo el inventario... O sea, me agobio porque tengo el inventario muy pequeño, ¿vale? Y no puedo hacer más. Entonces, me informaré. ¿Vale? Me informaré a ver dónde se puede conseguir. Si se tiene que hacer algo primero para conseguirlo. Porque en realidad es que no lo he encontrado en ningún sitio. No lo he encontrado. Y mira que llevo bastante tiempo aquí. No sé cuánto llevaréis vosotros. Pero llevo... Casi una hora, ¿vale? Y no lo he encontrado. Seguiré buscando, obviamente. Esto no va a quedar así. Pero... Si veo que al acabar el episodio no lo hemos encontrado, lo miraré. Vale. Cuatro de titanio. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y dos de vidrio, que son cuatro de cuarzo. Y lo tendremos todo para hacernos... La botella. ¿Vale? Vamos a hacer primero el cristal. Uno. Y dos. Y ahora sí que sí, gente. Equipo... Me pasó lo de la otra vez. Tengo que desequiparme esto. Y... Botella de alta capacidad. Sí, mejor, tío. Reciclador. Nos falta plata también. Pero bueno, de momento vamos como íbamos. ¿Vale? Más o menos. Vamos más o menos como íbamos. Ya la tenemos equipada. Ya podremos respirar un poco más. 135. Que son más de dos minutitos. Voy a mirar, gente. Voy a mirar si encuentro algo. De hecho... Esto está vacío, tío. Voy a tener que... Buscar más plantas de estas, tío. Y... Es que veis lo que me queda. Me queda poquito espacio, tío. Sí que es cierto que no hace falta coger tanta historia. ¿Vale? He hecho lingotes de titanio incluso porque nos faltan para... Para el tema de la bahía. De hecho, la bahía de vehículos... ¿Qué nos falta, gente? Acepta el chip del ordenador. Es lo que más nos va a costar hacer... El chip de ordenador se hacía con... El alambre de cobre. Que lo podemos hacer oro y dos de coral. Pues podríamos hacerla. Vamos a hacer esto. Voy a buscar la placa de coral. A ver si encontramos también el plano de... El plano del constructor. ¿Vale? Vale, gente. Ya estamos aquí. Ya tengo los ingredientes de... Para hacernos el... La bahía de vehículos. ¿Vale? Que hicimos en el vídeo anterior. Ya tengo las placas de coral. No he encontrado el plano del constructor. Me está tocando mucho los huevos esto. No tengo ni idea. Pero bueno. Ya está. No nos vayamos a rayar más. Vamos a coger... ¿Lo tengo todo? No. Espérate. ¿Qué me falta? Me falta el aceite y el lingote. Perfecto. Aceite y lingote que he hecho por aquí. Aceite y lingote. Justo. Pues venga. De nuevo. Tendréis un déjà vu. Porque esto ya lo vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Pero bueno. Hemos llegado exactamente donde... Bueno. Exactamente no. Porque nos faltaría ver a Alan. ¿Vale? Que no sé... Si han cambiado algo de la historia de Alan. No tengo ni idea. Podríamos ir. Si queréis. Podemos ir y lo miramos. ¿Vale? Así que... Sí. Voy a hacer eso. Voy a guardar... Voy a guardar esto aquí. Y dejaremos en marcha esto. Ahí está. La bahía. Aquí obviamente ya podemos hacer el... Esto. Nos requiere todo esto. El lingote podemos hacer. El cableado avanzado es lo que más me de esto. Cableado avanzado creo que nos pide un huevo de cosas, tío. Plata, oro y no sé qué más. Pero bueno. Gente. Vamos a ir a ver a Alan. ¿Vale? Vale, gente. Estamos aquí ya. ¿Vale? No me ha costado mucho encontrarlo. De hecho, vamos a dejar una baliza aquí. Vamos a poner al... Alan. Vale. Y a ver qué pasa. Porque ahora que veo... Esto está cerrado, tío. Fijaos. Ah, mira. ¿Puedo pasar? Hola. Bueno. Vamos a ver, gente. A ver si ha cambiado algo del discurso. Vale. Dice... Me has encerrado aquí. ¿Por qué no se escuchan las voces, tío? No lo entiendo. Voz está todo al tope. Bueno, supongo que tendrán que... Vale. Bueno. Básicamente, el diálogo es este. ¿Vale? Que nos encierra aquí porque tiene miedo. Y que le decimos que no venimos con ningún tipo de intención de hacer nada. ¿Vale? Básicamente, estamos informándonos de nuestra cultura. O sea, de esta nueva cultura. O esta nueva civilización, mejor dicho. ¿Vale? Aquí en 45, 46B. Obviamente, aquí nos pide todo el tema del almacenamiento. El tema de la PDA. Como que... ¿Vale? Recordad que esto es por aquí. Vale. Aquí había los cubos de iones. Pillaremos. Pillaremos. Y pillaremos. ¿Vale? Iremos a verlo. Es justo aquí. Cuidado. ¿Cuánto tiempo has estado encerrado aquí? Mejor de lo que esperaba. Hay más largo de lo que yo pensaba. Dice... Nuestros datos han sido descargados desde la terminal. Podemos hablar una vez más cuando complete la transferencia. Vale. Ok. Más o menos. Os lo... Esto. Y esto es lo que vimos ya en el vídeo anterior. Lo que no entiendo es por qué no hay voces. Bueno. Medio almacenaje aceptado. Preparado para la transferencia. Brace. Han metido ese efecto... ¿Sabéis? Efecto no estaba, tío. Mola un huevo, eh. Por cierto. La transferencia completa. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué noto como si estuvieras dentro de mi cabeza? Dice... Ha identificado capacidad hospital... Vale. O sea. Parece ser... ¿Hola? ¿Qué no está pasando? Esto no está pasando. Esta es la explicación. Esto no está pasando. ¿Cómo se autoconvence Robin, eh? De que esto no está pasando. Básicamente Robin le ofrecía la PDA para seguir almacenando datos. Pero al final... No se ha quedado con la PDA... Sino que se ha quedado dentro de nuestra cabeza. ¿Vale? Que es lo que pasó. ¿Vale? Realmente. ¿Qué coño fue eso? Bueno. El coño no lo dice. Lo digo yo. Bueno. Gente. Pues... Ya está. Estamos en el mismo punto. ¿Vale? No sé si llevarme esto. Esto me lo voy a llevar. Vale. Pero ponte esto. Ponte esto. Gracias. Nos vamos para base, gente. Y creo que lo dejaré por aquí. ¿Vale? No hemos encontrado... Bueno. No he encontrado... Nada de... Del plano del constructor. Obviamente aquí abajo. Dudo que esté. Si es que está. ¿Vale? Es que lo desconozco. Pero bueno. La diferencia que teníamos en el anterior capítulo... Era esta. Que teníamos un hábitat construido. Y... Aquí no. ¿Vale? Básicamente. ¿Esto qué es? Oro. Joder. Con el oro. Bueno. Pues nada. Me informaré. A ver. A lo mejor más adelante te lo dan. O a lo mejor no me informo. Y me dejo llevar un poco. ¿Esto qué es? T-Track. Esto ya lo tenemos. ¿Vale? Pues nos vamos para la base, gente. Bueno. Para la cápsula. Mejor dicho. Bueno, gente. Ya estoy por aquí. ¿Vale? Vamos a dejar cositas. ¿Vale? ¿Qué me ha salido ahí? A ver. Vamos a dejar los cubos. Vamos a dejarlas... Esto está... De momento... Esto lo voy a tirar. Porque en realidad no puedo recargarlo. Hasta que no encuentre el plano del cargador de baterías. Entonces esto fuera. ¿Vale? Ensuciamos el mar. Claro que sí. ¿Eh? Vale. Dice que este... Lo que ha pasado que no lo deseaba yo. ¿Vale? No eres real. Fuera. Para ir requiere... Vale. Dice que para irse necesitas otro cuerpo. ¿Y por qué me sigues diciendo nosotros? No pensamos que nosotros nos distinguimos de los individual... De los... Cada uno. Pero nos sentimos más confortables. ¡Oh, sí! Eh... Bueno. Una pausa. Arquitects. Estaban infectados con la bacteria cara. Y que los enviaron para buscar la vacuna. Pero esto fue hace miles de años. Dice... Mi cuerpo fue infectado antes. Y pudo completar el trabajo. Y que... Eh... Subió la conciencia a esa especie de almacenamiento. Vale. Dice que están esperando una vacuna. Hay una cura. Joder. Va muy rápido, tío. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo conectados? Eh... Por favor, llámame Alan. Alan. Bueno. Vale. Toda mi vida he estado... Mmm... Claro. Se sorprende. Básicamente porque... Dice que ha estado toda su vida intentando buscar vida extraterrestre. Bueno. Parece ser... Roba. Mmm... Jejejeje. Y... Y... Y lo último que esperaba era encontrar un... Una presencia. Un ser. Que se llama Alan. Vale. Básicamente. Dime Alan. ¿Cómo... Te desconecto? Es una buena pregunta. Te voy a... Alertar cuando tenga más información. Vale. Lo que nos dijo más o menos. ¿Vale? Con un poco más de chicha. Bueno, gente. Pues lo dejaremos por aquí. ¿Vale? La única diferencia que tenemos es que no tenemos hábitat. Pero lo otro lo tenemos. Hemos estado de Alan. Tenemos el hidrodeslizador. Hemos... Hecho la botella de alta capacidad. Creo que lo tenemos todo. ¿Vale? He estado reuniendo también plantas de estas. Pero claro. El problema principal es esto. El almacenamiento. Voy a hacerme un poco de agua, gente. Y lo dejaremos aquí. ¿Vale? Dejaremos aquí el capítulo. A ver en el próximo. Si podemos... Me molaría poder ya hacer el Seatrack. ¿Vale? Y lo dicho, gente. También voy a dejar cara una cosa. Si vuelve a haber otra actualización y me borra la partida, no voy a empezar de nuevo. ¿Vale? Esto tenerlo clarísimo. Porque es que si no será un poco rollo. ¿Vale? La verdad. Tanto para vosotros como para mí, sinceramente. Yo también. Para mí será un rollo. Porque claro. Estaremos haciendo siempre lo mismo. Entonces, guardamos, gente. Y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Que me hayáis acompañado en este nuevo inicio. Aquí de este Subnautica Billowsero. Que me está gustando mucho. Tiene unos escenarios brutales. Unos animales más malrollistas que el primero. Y esos peces tan grandes. Eso que te persigue. Etcétera, etcétera. Y veremos hasta dónde podemos llegar. Hasta la próxima actualización. ¿Vale? Yo ya me lo tomo así. Sin más, gente. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y lo que siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo. Dadle un like. Compartidlo con lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Y hasta la próxima. Chao.